señores pues está la situación sabe como no sé si se habrán dado cuenta pero últimamente almighty anda sin mí en busca de una mujer no dice sepan que ella será mi esposa como verán ahí sabe y que en esta chica que en esta chica y anda subiendo historias pero que sin vino anda enamorado el almighty miren miren dice mi mujer el ciervo no anda y mandando corriente ahí no enamorado anda el ciervo pero loco estaba el otro día navegando ahí en las redes viendo cositas ahí no viendo boería como siempre hago y encontré a la novia real de almighty la encontré digo yo esto lo tengo que ver con ustedes chacho es ciervo olvídate de la rubia esta olvídate de la rubia porque te hemos encontrado novia o sea en serio te es la chica que te vamos a presentar hoy ciervo es pero es que es la perfecta contigo pero es perfecta la que te vamos a presentar hoy ciervo en serio es como como les digo es tu media naranja sabemos encontrado tu media naranja no no es 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 Soy un cabrón, oye, son bromas, son bromas. Soy un cabrón. ¡Están jodiendo mi vida! ¡Todo por lo que me porté lo están jodiendo! ¡Y no me voy a ir! Oye, que alguien se la presente a... Harían... No, en serio, harían buena pareja. Buena pareja sí harían, ¿eh? En serio, en serio. Pero...